La áspera que digo, pierdo algunos puntos para el cielo. Con cada omisión que practico, rasgo una hoja del Evangelio. Con cada limosna que niego, alejo más triste a un pobre. Con cada juicio malicioso, aflora mi lado mezquino. Con cada oración que no hago, pierdo un mundo de gracia. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarle que estamos en AME 4717 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema SUHF. Y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real, puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy vamos a hacer un programa especial de orientación a la población dominicana. Estamos sumamente preocupados porque estamos viendo la apatía que está teniendo o que estamos teniendo los dominicanos. No estamos tomando seriamente el coronavirus. Estamos viendo imágenes del interior del país. Ahora para yo venir al canal, hay gente circulando en la calle, disminuido, pero no se está tomando en serio el de quédate en casa. Estuvimos viendo en Barahona un mercado donde había cientos de miles de personas comprando comestibles uno encima de otro. Y esto es altamente preocupante porque no estamos teniendo las precauciones debidas. Tenemos la imagen de tres países muy desarrollados, como es Italia, donde el sistema sanitario colapsó, España, donde el sistema sanitario colapsó, donde ya van más de 3.000 casos, y donde en Italia solamente en un día murieron 400 personas. Y esto no es una broma, no son unas vacaciones, no es para quedarse en paseos. Y vamos a tratar de explicarles en realidad qué es el coronavirus, los peligros que conlleva y hasta dónde nos puede llevar si no tomamos las medidas preventivas. Vamos a una pequeña pausa y venimos enseguida. La República Dominicana se encuentra actualmente en un estado de emergencia decretado por el presidente de la República y aprobado por el Congreso acorde a nuestra Constitución. ¿Qué es un estado de emergencia con motivo de la pandemia mundial que ha cobrado miles de muertes a nivel mundial y que con la apatía de que están teniendo muchas sociedades, incluyendo la nuestra, va a seguir avanzando? Un estado de emergencia significa ya decretado y aprobado por el Congreso Nacional, que es quien tiene que ratificarlo, que puede en cualquier momento ser prohibido las garantías constitucionales que tiene el ser humano de poder transitar libremente, número uno. En segundo lugar, de no poder reunirse más de dos o tres personas en público. Y en tercer lugar, el toque de queda. Y en el cuarto y más importante lugar, y al paso que vamos, yo creo que ya es tiempo que el presidente de la República en cualquier momento va a tomar, declarar el país en cuarentena, lo que significa que solamente pueden transitar por las calles, las fuerzas policiales, los médicos, los bomberos y los organismos de seguridad del Estado. Ninguna otra persona que vaya a transitar necesita única y exclusivamente el permiso para ir a los supermercados. Ya hay en España supermercados que están permitiendo la entrada solamente de 10 en 10 para evitar la acumulación. Estamos entrando en el pico más peligroso en la República Dominicana. Óigase bien, ¿qué significa el pico más peligroso del coronavirus? En Italia, en España, en Francia y en Wuhan, donde se originó el virus en el centro de una pequeña provincia china que tiene 1.340 millones de habitantes y esa sola ciudad tiene todos los habitantes que tiene la República Dominicana. Wuhan tiene aproximadamente 10 millones 500 mil habitantes. Ahí se originó el virus a finales del mes de diciembre y no se reportó el virus hasta los primeros días de septiembre cuando comenzaron las primeras muertes. lamentablemente el virus se expandió, el virus tocó Italia, se hicieron las advertencias y en la etapa que Italia pasó nos encontramos en República Dominicana. En esa tercera o cuarta semana en el cual recordarán ustedes que todos los casos nuestros son importados a excepción del caso de la señora de Villarriba pero ese primer caso del italiano que ustedes vieron en San Isidro ese primer caso tiene ya 3, 4 semanas está recuperándose pero ¿qué significa? Que el tope de ese momento en el que estamos actualmente hay 34 casos confirmados por el coronavirus por las autoridades sanitarias llámese salud pública llámese la Organización Mundial de la Salud única entidad que tiene el derecho de decir cuáles son los casos oficiales todo lo demás son rumores y todo lo demás son conjeturas malévolas que se ponen en las redes sociales en perjuicio del pueblo dominicano cuando usted pone una noticia que usted no sabe si es verdad o mentira usted le está haciendo daño al pueblo dominicano y usted se está haciendo daño usted mismo entonces ¿por qué digo que este es el pico más peligroso por lo que quédate en tu casa es una necesidad? porque en el momento en que nos encontramos con 32 personas afectadas dos muertos y cerca de 200 personas en investigación o en aislamiento significa que ya el virus está latente en todo el territorio nacional en esta misma etapa tercero o cuarta semana Italia tenía 30 casos España tenía 32 casos y las autoridades sanitarias tanto de Italia como de España advirtieron y decretaron el gobierno italiano que debía quedarse todo el mundo en su casa y todo el mundo ¿qué hizo en Italia? ¿qué hizo en España? yo fui embajador en España y conozco la mentalidad del español le encanta en cada esquina en cada cuadra hay lo que llaman los famosos bares de las cañas y de las peñas y el español es muy alegre y le encanta estar en la calle lo tomaron a broma los italianos lo tomaron a broma Italia tiene algo que va en contra de todos los demás países en el que esto ha sido ya superó China y es que un porcentaje muy elevado de la población italiana es envejeciente pero el sistema sanitario en Italia colapsó oígase bien colapsó o sea no sabe ya a quién atender no se están haciendo pruebas porque no hay sed los médicos están trabajando sin guantes porque colapsó el sistema en España colapsó el sistema entonces en esta etapa que nos encontramos que la pasó España y que la pasó Italia ignoraron las advertencias de las autoridades sanitarios y se fueron a beber a la calle a francachela para la playa y hoy Italia y hoy España ya Italia superó las muertes chinas y España va en camino de eso entonces República Dominicana se encuentra en el mismo en la misma etapa que estuvo en sus primeras cuatro o cinco semanas Italia y España y estamos ignorando el quédate en casa hace dos noches hace dos noches en la avenida España una hilera de carros de muchachos de 18, 19 y 20 años tipo colmadón con bocinas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas como si fuera un baile o una fiesta en la semana pasada en una boda que hubo muy fastuosa en Punta Cana 500 personas asistieron se utilizó de broma el coronavirus Farmavar hasta se pusieron pidieron excusas a los que lo presentaron y hay varias personas que están afectados por el coronavirus aunque salud pública no los ha confirmado aún y nosotros como médicos respetamos las cifras que da salud pública hay una enorme cantidad de personas y se liberó a dos prestigiosos laboratorios para hacer las pruebas que por cierto son muy costosas y la ARS debieran cooperar en momentos de crisis con el pueblo dominicano y permitir que esas pruebas sean cubiertas por los seguros médicos pero estamos tomando a broma algo que es muy serio estamos en el tope de lo que puede ser un estallido epidemiológico en todo el territorio dominicano yo veo en el interior del país que se está tomando más en broma que en la misma ciudad capital porque mal que bien aquí ya la gente mucha gente se ha recogido pero hay personas que no quieren asimilar que estamos frente a una emergencia mundial ¿cuáles son los síntomas del coronavirus y cómo se contagia? el que yo tenga guantes no quiere decir que yo estoy protegido yo estoy ya mi celular está contaminado si aquí hubiese el coronavirus entonces ¿qué hace el guante? que antes de yo ponerme higienizo mis manos me pongo los guantes y los guantes están tomando todas las bacterias de lo que yo pueda tocar si el coronavirus estuviera circulando en este canal entonces los guantes son necesarios pero hay que cambiárselo por lo menos cada dos horas y tener la precaución de saber cómo se quitan los guantes y cómo usted no se puede autocontaminar la gente dice no los guantes no son necesarios los guantes son necesarios porque hay algo muy importante el coronavirus no entra por la piel el que usted tenga el coronavirus en la mano no significa que usted está contaminado porque no penetra por la piel óigase bien no entra por la piel el coronavirus solamente se contamina por la té que usted está mirando que yo estoy haciendo como si fuera la bendición de un sacerdote los ojos la nariz y la boca óigase bien ojos nariz y boca y la mano que más nosotros llevamos a la cara es precisamente la mano derecha donde manipulamos dinero las llaves del automóvil el celular entonces no es que protegernos las manos nos va a evitar el coronavirus es que va a mantener sus manos higienizadas cada vez que usted vaya a ponerse guantes cuídese de lavarse bien las manos para cuando usted se quite los guantes se las lave otra vez y se coloca otros guantes y tenga la precaución de si le pican los ojos o si usted va a estornidar use el codo porque el codo no llega óigase bien el codo por más que usted quiera no llega a la té que yo le acabo de decir de ojos nariz y boca única vía de transmisión ahora la vía de transmisión cuando yo estoy hablando si yo estoy contaminado con el virus o aquí en el canal está circulando el virus hay enormes partículas con el coronavirus que pudieran afectar a una persona hasta 6 metros el toser el estornudar el mosquear el utilizar pañuelos no desechables son las formas síntomas que puede ser alarmas para la población hay algo muy importante lo confunden mucho con la influenza con el H1N1 y con el resfriado común las tres comienzan con dolor de garganta porque la influenza es un resfriado complicado por un virus hay 30 coronavirus este coronavirus es un solo coronavirus que mutó de un animal al ser humano pero tiene una característica fundamental que es que el ser humano cuando nosotros tosemos pues expulsamos una enorme cantidad de partículas que pueden ser contaminantes y tenemos que tener muy pero muy muy presente el hecho de evitar aglomeraciones por eso es que se le está pidiendo al pueblo que vaya y tome y se quede en su casa por eso va a ser necesario ya el presidente de la república tiene los poderes necesarios para si el pueblo sigue con esa apatía que con mucho dolor lo digo no estamos tomando en serio esto eso mismo esto mismo pasó en Italia no lo tomaron en serio Italia ya superó las muertes en China en España el sistema sanitario colapsó ¿cuántos ventiladores hay en la república dominicana y cuántos envejecientes tenemos si esto explota hay una epidemia general en todo el territorio de la república dominicana aquí no hay más de mil ventiladores y no hay más de 300 intensivistas capacitados para manejarlo si el 1% de la población de la república dominicana que es más fuese envejeciente de más de 65 años oja es más de un 1% estamos hablando de 100 mil envejecientes que si caen de esos la mayoría de los jóvenes el 80% se va a recuperar un 18% se va a complicar y de ese 18% 3 van a morir y en España ya superó toda esa cifra hasta de más de 400 muertes hubo en Italia ayer en un solo día mi mensaje es que los síntomas del coronavirus y lo decía que la influenza la gripe común comienza con dolor de garganta oígase bien esto pueblo dominicano el coronavirus en sus primeros síntomas no da dolor de garganta oígase bien ay me duele la garganta y me duele la cabeza tengo el coronavirus el coronavirus no da dolor de garganta porque el coronavirus incuba en la garganta pero es un virus que ataca las vías respiratorias profundas es decir se incuba en la garganta por eso es que cuando usted lo está incubando usted puede transmitirlo sin tener síntomas pero a donde el virus ataca es que entra al sistema respiratorio ataca los pulmones en las personas inmunocomprometidas llámese diabético hipertenso más de 65 años HIV que tenga cualquier tipo de cáncer y se esté dando quimio radioterapia entonces esa persona es más sensible porque su sistema inmunológico a medida que los años pasan el sistema inmunológico comienza a decaer que es el sistema inmunológico lo que nos defiende frente a una injuria que venga del exterior y ataque nuestro organismo entonces esas personas que tienen esa edad con ese sistema inmunológico van a desarrollar en muchas oportunidades neumonía bilateral y hay algo que dramáticamente esbozó un médico casi llorando ayer en Granada en España un virus que es real en el cual dice el pulmón se está poniendo rígido que es lo que nosotros llamamos fibrosis y el paciente pierde la capacidad de respirar por eso entra en insuficiencia respiratoria y necesita el ventilador cuántos ventiladores tenemos y cuántos intensivistas capacitados hay en República Dominicana para manejar el número de ventiladores que tenemos que no es una cosa del otro mundo en sentido general en los diferentes hospitales clínicas e instituciones modernas de la República Dominicana entonces es altamente importante que tengamos presente los síntomas del coronavirus son tos seca pero antes de la tos fiebre alta de 40 con escalofríos dolor de cabeza una enorme sensación de cansancio o astenia y dificultad para usted de respirar o comenzar a tener disnea que está sofocado como dice la gente eso se llama disnea dificultad para respirar estos son síntomas importantes en el cual ya usted está contaminado en un 99% si tiene estos síntomas y debe ponerse en contacto con las autoridades sanitarias y antes de ir a la pausa quiero aclararle al pueblo dominicano que no nos llevemos de los famosos mensajes y de los famosos videos que circulan aquí hay una institución del estado aprobada y una institución internacional con sede en República Dominicana que tiene su representante que es la Organización Mundial de la Salud y el Ministro de Salud Pública que todos los días da un reporte de cuáles son los casos positivos los laboratorios aprobados tienen la absoluta obligación de reportar inmediatamente cuántos casos hicieron positivos o negativos y cuántos salieron positivos yo acá como médico ni ningún comunicador médico que los hay muchos y muy buenos en todo el territorio nacional y es nuestro deber orientarlos por eso estamos acá corriendo el riesgo de salir a la calle siendo una persona inmunocomprometida tenemos la obligación de dar las informaciones oficiales no podemos hacernos eco de un video que salió que fulano de tal se murió que en tal sitio hay tantos casos no tenemos esa autoridad solamente las autoridades sanitarias son las únicas autorizadas para tomar las precauciones del lugar y vuelvo a repetir antes de ir a la pausa por segunda vez como comenzamos el programa que ya el país está en un estado de emergencia de que ya eso fue aprobado por el congreso ya el presidente de la república tiene poderes especiales y si el pueblo dominicano sigue mostrando su apatía en cuanto a tomar esto como si fuesen unas vacaciones no habrá otra alternativa que declarar una cuarentena no habrá una alternativa que si usted sale a la calle sin razón usted va a caer preso y no nadie lo puede proteger porque eso es atentando con la seguridad del estado yo del pueblo dominicano yo no puedo querer cuidarme yo si no me sé cuidar yo yo no lo puedo cuidar a usted aunque yo sea médico el primero que tiene que tener la conciencia de que yo debo aislarme sobre todo a las personas ya de mi edad en adelante de que debemos recogernos yo vine a hacer mi programa y me voy para mi casa para cumplir con mi deber ciudadano de orientar al pueblo dominicano y por eso estoy aquí como única razón para llevar esta orientación y si logro que nos entiendan que hay que quedarse en su casa que usted está contaminando a los demás que usted está siendo una bomba de tiempo para los demás pues entonces estaríamos perdiendo el tiempo yo espero y aspiro y pido a la misericordia de Dios que ilumine al pueblo dominicano que reconozca que tenemos envejecientes que tenemos personas inmunocomprometidas que ya han muerto personas de 19, 18 y 17 años que los menores no desarrollan una enfermedad aguda pero son enormemente portadores del virus si entra a su cuerpo quizás no los ataque y lo pase como un simple resfriado pero llevar los niños a donde los abuelitos si un niño está contaminado lo va a contaminar quédese en su casa aíslese quédese con su familia y ante la presencia de los síntomas que mencioné dificultad respiratoria fiebre elevada tos seca cansancio general póngase en contacto con los teléfonos del Ministerio de Salud Pública y los teléfonos del 911 que lo van a atender porque nos consta que hay personas que han llamado y los van a atender antes de ir a la pausa hay mucha gente que no se sabe lavar las manos hay que lavarse las manos porque ahí es donde la bacteria puede estar y donde usted se puede llevar la mano a la boca yo voy a pedir a Smerling quizás nos tomemos uno o dos minutos pero este programa lo vamos a estar repitiendo que enseñemos a la población vamos a fingir que no tenemos los guantes puestos por favor Smerling ponme el video de cómo debemos higienizarlo en las manos vamos a suponer que usted no tiene los guantes puestos y vamos a poner como si el jabón fuera rojo para que usted vea qué mal nos lavamos las manos y cómo se deben lavar las manos correctamente hágase de cuenta que usted está en su casa y cogió jabón y lo vamos a poner en rojo para que usted vea cómo usted debe hacerlo lo primero que se debe hacer donde más microbios se ponen es en la palma de las manos fíjense cómo se frota la palma de las manos en esa forma luego en esa zona de los dedos como hay humedad ese es un lugar que si usted entra en contacto con el coronavirus ahí coloniza y se siente bien porque esa parte es húmeda mire pero toda la parte que usted está mirando del guante que es humano no está lavada entonces fíjese cómo se puede usted mismo y en un lugar donde se acumulan muchas bacterias exactamente es en esa zona donde la mayoría de la gente se lava las manos y eso debe durar por lo menos 30 segundos eso que estamos haciendo lentamente para que la gente fíjese todo lo blanco el paciente que está de modelo no está higienizado hasta la muñeca y si hay virus ahí hay peligro mire entonces fíjese cómo tenemos que tener cuidado también con las uñas utilizar más jabón y usted verá cómo va a terminar esas manos mire todas las zonas que usted no se ha lavado fíjese bien entonces mire la forma como lo vamos a hacer y cómo se debe hacer hasta la muñeca y al final del video usted ve cómo sus manos en rojo están totalmente higienizadas el 99% no hace como lo estamos mirando y lo hacemos como una orientación a nuestros amables televidentes para que tengan una verdadera conciencia de que hay que higienizarse por lo menos cada 30 minutos cada vez que usted le pone la mano a dinero cada vez el manubrio de su casa y antes de ir a la pausa queremos decirle que cuando usted llega a su casa si tiene niños pequeños cuando vaya a entrar a su habitación enfóquemelo ahí quítese los zapatos quítese los zapatos porque mire la cantidad de bacterias que tiene mis zapatos yo pisando acá quítese los zapatos y póngale un detergente que se puede hacer en un galón de agua usted le puede echar 20 cc de cloro y con esto y un paño húmedo usted higienizar los manubrios de la puerta donde tanta gente le pone la mano higienizar la suela de sus zapatos y nunca entre los zapatos sobre todo si usted tiene niños pequeños o envejecientes en su hogar no entre los zapatos al lugar donde usted va a dormir vamos a una pequeña pausa y esperemos en Dios que nos hayan escuchado y que podamos todos los dominicanos luchar contra este terrible mal que afecta no República Dominicana todo el mundo como pandemia volvemos enseguida finalmente hemos tratado de hacer un programa ilustrativo un programa de conciencia les recordamos a nuestros amables televidentes quédese en su casa no queremos ni imaginar las cosas que pudieran suceder en este país aquí en un sistema débil desde el punto de vista sanitario una pandemia generalizada en la isla sería fatal tenemos algo en contra que lo dejé de último pero es una noticia que lo conocen todos una gran preocupación debe mostrar el pueblo dominicano con que ya en Haití haya casos positivos porque en Haití después del terremoto del año 2011 2012 las personas viven asinadas una arriba de otra y allí si aparecieron dos casos eso va a ser enormemente desencadenante creo que es una medida muy acertada reforzar nuestra frontera por ahí entró el cólera cuando nosotros tuvimos casos de Haití Haití no va a tantos turistas quiere decir que eso es un caso nacional de Haití no es un caso importado ojalá que así sea pero también pedimos todo misericordioso a nuestro señor que proteja al pueblo haitiano también porque allí las condiciones de salubridad son muy 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 nulas y allí la epidemia podría convertirse en pandemia con dos casos ya positivos aunque el gobierno ha tomado medidas pero del lado nuestro el ministro de defensa y por órdenes del presidente de la república que está en estado de emergencia ordenó sellar la frontera dominicana tenemos que tener mucho cuidado hay una enorme cantidad de personas que no entienden en esa zona fronteriza y que piensan más en los famosos mercados binacionales esto no es cuestión de mercado aquí hay chiriperos que dicen yo no sé si voy a comer mañana lo entendemos lo comprendemos pero lamentablemente el comer mañana se aparece siempre es muy difícil en este país no hay una persona que hay personas que son muy pobres pero aquí el dominicano no pasa hambre como en países africanos ni están desnutridos aquí la gente come mal que bien pero come entonces con comida usted la va a conseguir si perdió la vida no la va a recuperar y ese es el mensaje final que queremos dejar recojámonos quedémonos en casa y hagamos las autoridades autorizadas para dar todas y cada una de las informaciones que es el ministerio de salud pública la organización mundial de la salud y estamos en un estado de emergencia que faculta al presidente a tomar todas las medidas para que ningún ciudadano sea responsable de que otros ciudadanos se contaminen como cada día invocamos la bendición de nuestro señor jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6.30 de la mañana por este mismo canal 47 amé 17 telecable y que este programa será subido a las redes para el conocimiento de todos y nuestros queridos amables televidentes cuídense mucho quédense en su casa y recuerden nadie está a salvo de las derrotas pero mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotados sin siquiera saber por qué se está luchando que se está luchando y que se está luchando